La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 14 de octubre, pero del año 1526, en Texcoco, se celebra el primer casamiento religioso de esta región. En el año 1536, muere el escritor, poeta renacentista y militar español Garcilaso de la Vega, considerado uno de los autores más destacados de la historia. El 14 de octubre del año 1830, se funda el Estado de Sinaloa. En 1884, en Estados Unidos, George Isman, ingeniero de 30 años de edad, recibe la patente para su nueva Película Fotográfica sobre Superficie de Papel Flexible, lo que revolucionaría la fotografía. En el año 1918, nace Luis de Llano Palmer, productor mexicano. En el año 1947, el capitán de la Fuerza Aérea Estadounidense, Charles Chuck Yeager, se convierte en el primer hombre en romper la barrera del sonido, al viajar a 1,126 kilómetros sobre el desierto de Mojave, Nuevo México, a bordo de un avión experimental Bel X-1. El 14 de octubre de 1940, nace Carlos Bonavides, actor mexicano. Un día como hoy, pero de 1951, se crea la Organización de Estados Centroamericanos. En el año 1962, un avión espía estadounidense descubre rampas de misiles en Cuba, lo cual desata la mayor crisis de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas. En 1964, el activista estadounidense Martin Luther King, defensor de los derechos de los afroamericanos, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su intensa lucha pacífica a favor de la integración racial. En el año 2004, paleontólogos mexicanos estudian restos fósiles de especies animales encontrados en el estado de Chiapas, los cuales se cree que vivieron hace 10.000 años en esa zona. El 14 de octubre del año 2011, en Guadalajara, Jalisco, se inauguran los Juegos Panamericanos en su edición número 16. El día de hoy celebran su onomástico las personas de nombre Calixto, Evaristo, Gaudencio, Fortunato y Bernardo. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Transplantes. Hoy se celebra también el Día Mundial de la Costurera. En Radio Shidó hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Erequis.